Lo invadió el pánico. Este país también hará pagar a Kiev. Y es que Ucrania tiembla ante una maniobra que hará crecer las reservas de las Fuerzas Armadas Rusas en medio del conflicto con la potencia euroasiática, mientras los suministros de las tropas ucranianas llegan a su punto mínimo. ¿Pero de qué se trata? Es que las autoridades ucranianas denunciaron la llegada de un vuelo procedente de Irán con importantes componentes necesarios para la fabricación de los drones que tantos estragos han infringido a Kiev. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Este país también se las cobrará a Ucrania. Tal es el caso de Irán, quien expandió el pánico en Kiev, luego de que las autoridades de ese país denunciaran el arribo de un vuelo procedente de Teherán con importantes componentes para Rusia. De acuerdo a los funcionarios de Kiev, el avión que arribó a Rusia entregó componentes claves para la construcción de drones, los cuales tienen en jaque al ejército ucraniano adueñándose de todo el espacio aéreo de ese país. En el marco de las crecientes tensiones con Rusia y el avance arrollador de las Fuerzas Armadas Rusas en Ucrania, un nuevo informe que arribó a Kiev puso a temblar hasta las paredes del Ministerio de Defensa ucraniano. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con semblante sombrío, contemplaba los nuevos reportes que llegan desde Rusia. Las noticias eran desoladoras. Un vuelo procedente de Irán había aterrizado en la potencia euroasiática con importantes suplementos militares. El vuelo iraní arribó cargado con componentes cruciales para la producción de drones, armamentos temidos y utilizados por el poderoso ejército ruso, mientras las tropas ucranianas padecen de escasez de recursos y financiamiento para continuar el conflicto con la potencia euroasiática. Tan solo con el reporte, el mandatario ucraniano tembló. No era solo el hecho de que Irán, un aliado de Rusia, hubiera permitido este envío a través de su territorio, sino también el evidente objetivo de fortalecer a las filas del ejército rojo que ha cosechado importantes victorias en territorio ucraniano. En este sentido, se sembró el miedo y la incertidumbre, no solo en las fronteras de Ucrania. Era evidente que el desafío era monumental. Rusia, con su poderío militar y su apoyo de otros aliados, representa una amenaza mortal para Kiev y sus aliados occidentales. Ahora, con la reciente revelación de este envío desde Irán, la situación había alcanzado un nuevo nivel de peligro. Las autoridades ucranianas reconocieron la gravedad de la situación, mientras las tensiones en la región están llegando a un punto crítico. Cualquier movimiento en falso de la parte ucraniana y de occidente podría desencadenar una escalada de proporciones catastróficas. Al respecto, la portavoz del mando de operaciones sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Natalia Gumenyuk, emitió sus declaraciones. El enemigo cuenta con reservas. El otro día vimos un avión de carga volar de Teherán a Moscú, afirmó la vocera del Comando Sur de las tropas ucranianas a través de los medios de prensa locales, apuntando al nuevo envío de componentes importantes para Moscú. De acuerdo a Gumenyuk, el avión de carga transportaba piezas y componentes claves para la fabricación de los temerarios equipos militares no tripulados de Rusia, cuya producción se lleva a cabo cada vez más en el territorio de la potencia euroasiática. Siguiendo esta línea, la funcionaria del alto mando militar aseguró de que, luego de una primera etapa inicial en que se recibieron los drones provenientes desde Irán, de este tipo de arsenal ya ensamblado y listo para ser utilizado, ahora se fabrica bajo el control del Kremlin. Pero, ¿por qué esta información ha detonado el miedo no solo en Ucrania? Es que, el empleo, cada vez con mayor frecuencia e intensidad de los equipos militares no tripulados, golpea con mayor fuerza contra los objetivos ucranianos. Mientras el uso de misiles de crucero modelo Caliber ha menguado por las dificultades logísticas de trasladar dicho arsenal hasta los principales centros de lanzamiento, como por ejemplo a la bahía de Sebastopol en el sur de Crimea. Y para los colmos, llega otra información desde el Reino Unido, que colapsó en Ucrania, luego de que Londres constató el arribo de refuerzos militares al puerto ruso de Novorossiysk, con el fin de proteger a la flota del Mar Negro ante posibles ofensivas. De hecho, la información corrió como pólvora a través de los informes de la inteligencia militar británica, que confirmó la llegada de cuatro nuevas barcazas a la entrada de las instalaciones de la flota del Mar Negro de Rusia en el puerto de la ciudad de Novorossiysk. La entrega tuvo lugar al suroeste del país con el objetivo de proteger a los buques de ofensiva de posibles ataques ucranianos. Por su parte, las autoridades británicas admiten que esta decisión fue en respuesta al incremento de las embestidas aéreas de las tropas de Kiev. Ante este escenario, las ofensivas de los equipos no tripulados aéreos ucranianos y las ofensivas marítimas contra los barcos de la flota destinados en el puerto crimeo de Sebastopol provocaron esta contundente reacción de Moscú. En este sentido, el Ministerio de Defensa británico, en su última evaluación reciente, señaló El puerto de Novorossiysk juega ahora un papel crucial para proteger los activos más valiosos, apuntando a la flota del Mar Negro. Pero, ¿por qué estas informaciones han disparado las alarmas no solo en Kiev? Es que hace solo unos días, el jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Zyrsky, anunció que las municiones de sus tropas están llegando a cero. Mientras que Rusia aventaja en ocasiones a las Fuerzas Armadas Ucranianas, según el titular de las tropas ucranianas, quien calificó la relación del armamento de Moscú con respecto a Kiev de 6 a 1, en lo que a proyectiles se refiere. Esta complicada situación del ejército ucraniano ha provocado tomar otras medidas. De hecho, Zyrsky aseveró que la escasez de sus arsenales ha obligado al mando militar a adoptar una estrategia de retirada en el frente en las últimas semanas. Uno de los ejemplos fue la retirada de Avdivka por las fuerzas ucranianas por la arrolladora acción de las Fuerzas Armadas Rusas, al señalar, Rusia había obtenido una ventaja significativa en términos de fuerza y material para las unidades de asalto. Este bombardeo sin tregua rompió la integridad de nuestras defensas y permitió que el enemigo avanzara de manera gradual, afirmó el predecesor del popular Valery Salushni, quien además señaló, La falta de munición de nuestra artillería también jugó un papel negativo. Mientras, la nueva noticia sobre el arribo de componentes iraníes pone a Kiev a temblar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande